Buenos días amigos, buenos días amigos, buenos días amigos, Dios los bendiga, que la felicidad los atropelle, de nuevo, imagínense en donde estoy, de nuevo en home center, este es el centro de operaciones de un constructor, de un contratista, de un evanista, de la señora que va a construir, de todo el mundo, feliz viernes, el cuerpo lo sabe, Dios los bendiga, cuídense mucho, este video, un tutorial, siempre creando contenido, acabo de escuchar en la W algo importantísimo, va para nuestra economía, para aquellos que trabajaban en justo y bueno, se confirma que el grupo Char de Barranquilla Olímpica, va a incursionar en ese negocio, inicialmente ellos, las deudas pues quedan a un lado, pero ellos toman ese canal, los 400 locales que están los arrendatarios muy contentos, les pagarán sus arriendos, pero ellos tienen el poder económico, tienen el dinero para entrar a competir en ese tipo de negocios, como a las tiendas de uno, a las tiendas ARI, va a haber una gran competencia, buena noticia, la escuché en la W Radio, yo sé que algunos no escuchan mucho radio, pero se viene una nueva cadena, no se va a llamar justo y bueno, se va a llamar de otra manera, me imagino que ellos tienen el dinero, son los dueños de Olímpica, de Olímpica Estéreo, la radio, de Olímpica Almacenes, del Junior de Barranquilla, y tienen muchos negocios, me imagino en Barranquilla, pero son costeños, y le van a competir nada más y nada menos a Don John John, como dice Julio Sánchez, al dueño de Caracol de Televisión, a los Santo Domingo, que son los dueños de B1. Un abrazo para todos, recuerden que todo lo que necesiten en pintura, todo lo que necesiten, yo los asesoro, lo que no sabemos pues lo miramos en internet, pero es gratuito, recuerden compartirme, a los esmaltes exteriores, pinturas para madera, esmaltes exteriores, vinilos de nuevo en nuestro lugar, un abrazo para todos, feliz día, ánimo, la vida sigue, de cualquier dificultad tienes que salir, yo he salido de algunas muy fuertes, pero aquí estamos, siempre adelante, un abrazo para todos, Dios los bendiga, si necesitas algo sobre la depresión, yo lo viví, un gusto, Dios los bendiga, aquí estamos en nuestro centro de operaciones.